La solicitud humanitaria que estamos queriendo llevar vacunas para nuestros vecinos y hermanos de Honduras, allá en Islas de la Bahía, por lo que el gobierno central no ha podido apoyar de manera efectiva y nuestra gente está prácticamente sufriendo, ya de que el turismo es el principal ingreso en Islas de la Bahía y sin turismo la gente no va a tener empleo y aparte que el sistema de salud es colapsado. Entonces nosotros venimos aquí humildemente a pedirle el apoyo al señor presidente Nayib Bukele para que nos pueda considerar, ya que tenemos una semana y cuatro días de estar acá en el país buscando este apoyo y queremos ser escuchados.